Nuestro amor es tú por él, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú, libre soy yo. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú. Me apartaste más de mí, mi tierra santo, y por el amor, ahora tú eres tú.